Ya estamos en contacto con el viceministro de Defensa Civil, don Juan Carlos Calvimontes, a quien primero le ofrecemos nuestras disculpas por hacerle esperar, había necesidad de hablar con el fiscal Alave, y segundo, le saludamos hasta donde se encuentre. ¿Cómo está viceministro? Le saluda Rubén Atawichi, ¿cómo está? ¿Cómo está Rubén? Buenos días, un saludo muy cordial, más bien de mi parte, mil disculpas, no hemos podido tomar contacto en días anteriores, por la intensa actividad que venimos todavía desarrollando en el departamento de Tarifa. Una por otra, entonces, viceministro, las lluvias arrecian, estamos creo que en la cúspide de la época de lluvias en el país, hay inundaciones, hay cultivos anegados, ¿cuál es el reporte que tiene, o el diagnóstico que tiene el viceministerio de Defensa Civil? Primero, Rubén, es una etapa muy compleja, ustedes saben que el cambio climático está afectando dramáticamente el comportamiento de nuestro clima, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo. Parecería paradójico que mientras uno sufre inundaciones, desastres, otros agradecen las lluvias porque están ayudando a resolver y a recuperar su producción. Por ejemplo, ayer hemos estado en la zona del Chaco parigeño y decían que las lluvias si bien han desbordado el río Pilcomayo y ha afectado a algunas comunidades indígenas guanayegas, ha ayudado a recuperar la producción en un 80%, porque ustedes saben que el Chaco venía viviendo una intensa sequía desde hace meses anteriores, de manera que la producción estaba completamente en riesgo. En Tarija hemos hecho vuelos por todas las zonas inundadas, pero hemos visto también que gran parte de la producción se encuentra en excelente estado, producto de las lluvias que han caído. Entonces, estas paradojas nos demuestran que el clima se va a comportar de forma incondesible y obviamente que tenemos que estar preparados para eso. ¿Qué regiones están en este momento presentando situaciones críticas? Se hablaba de Tarija y también en el occidente del país. Las intensas lluvias han caído en el sur del país, han afectado al departamento de Tarija, han afectado al departamento de Chiquisaca, especialmente en la zona de los Sinti, y han afectado también al departamento de Potosí, especialmente por el curso que tiene un río denominado el río San Juan del Oro, que pasa por el sur del departamento de Potosí también. Pero han habido también lluvias en Oruro, especialmente en las comunidades Urus, Chipaya, que se han visto también afectadas, pero la mayor intensidad en este inicio, podríamos llamar de la segunda etapa de las lluvias, lo ha sufrido el departamento de Tarija. ¿Se han cuantificado los daños y cuáles son las acciones que está llevando adelante Defensa Civil? La primera acción que se ha tomado es que el presidente Lucho Arce ha incluido que debemos trabajar de forma directa y coordinada con todos los gobiernos municipales en el territorio nacional para poder activar mecanismos de primera respuesta. Segundo, en todos los departamentos donde ha habido inundaciones, se está movilizando maquinaria pesada para que hagan trabajos de contención de los ríos. Los ríos han aperturado moquetes en muchas regiones y hay que trabajar para resolver este tema y evitar que cuando crezcan nuevamente los ríos, las inundaciones continúen. Tercero, se ha ya constituido equipos de primera respuesta y equipos operativos en Tarija para atender todo el sur del país. Habida cuenta que Tarija cuenta con un aeropuerto que tiene capacidad de reabastecimiento de combustible, especialmente para las aeronaves, tanto de ala rotatoria como de ala pija. El segundo centro operativo que ya se ha constituido está en Iacuiva, tomando en cuenta también que su aeropuerto permite la operatividad de todo tipo de aeronaves para que se pueda atender también desde Iacuiva a toda la región del Chaco, incluyendo el Chaco chupisaqueño, el Chaco cruceño y obviamente el Chaco tarijeño. En ese camino vamos a seguir instalando nuestros centros operativos que nos permitan una reacción inmediata porque ya estamos movilizando, no solamente ayudas humanitarias, sino también toda la logística a estos lugares para que nuestra respuesta sea lo más inmediatamente posible. Viceministro, normalmente cuando las lluvias arrecian en el occidente del país, especialmente en La Paz, las aguas tardan en llegar a un curso en el río Beni y causar inundaciones en ese departamento. Si es el caso, ¿qué previsiones se están tomando? Justamente te decía Rubén, mira, Bolivia está sufriendo un momento sui generis porque en otros años las regiones que primero sufrían las consecuencias de las lluvias, es lo que tú dices, el norte integrado, la zona del trópico, el norte de La Paz y todas esas aguas concluyen en el departamento del Beni y algunas del Beni concluyen en el departamento de Pando. Pero si tú te fijas las estadísticas, todavía estas regiones que tradicionalmente eran las primeras a ser afectadas por las lluvias en esta segunda etapa, no están recibiendo la afectación y las lluvias se han trasladado a regiones donde tradicionalmente no suceden estos fenómenos. En Cochabamba y en Tarija, en Potosí nos han manifestado que estas riadas están llegando después de 30, 40 años. Y bueno, la única explicación científica que nosotros encontramos es que estos cambios radicales impredecibles están siendo originados por el cambio climático. De manera que no la única opción que nos queda como gobierno es prepararnos para que el golpe y la afectación a las familias sea del menor grado posible. Se está comportando el clima de forma impredecible. En algunos lugares, bueno, ya todavía hay poca sequía. En otros lugares hay intensas lluvias, inundaciones. En otros lugares todavía sigue cayendo granizada, como lo ha sufrido el departamento de Oruro y parte de Potosí en estos últimos días. En resumen, lo que nos queda como gobierno central y como gobierno subnacional es empezar a trabajar en equipos de primera respuesta para evitar que los daños puedan ser mayores y ojalá no se pierdan vidas humanas. ¿Esto para el departamento del Beni? Claro, en el departamento del Beni todavía no hemos tenido grandes afectaciones. La primera etapa, en el mes de diciembre, hubo sí pequeñas inundaciones en San Borja y algunas partes de Trinidad, pero que no fueron producto tanto de las lluvias, sino que se presentaron tornados y eso fue lo que ocasionó el desastre. En resumen, nuestro nuestra segunda etapa de lluvias todavía sigue siendo impedecible, está sucediendo en regiones que tradicionalmente no sufrían las consecuencias de las inundaciones. Viceministro, hace unos diez días hablamos con el gobernador de Tarija, el señor Oscar Montes, quien nos advertía problemas de sequía en el Chaco boliviano. ¿Cuánto ha cambiado la situación del Chaco? ¿Hay lluvias, no hay lluvias? ¿Y qué se está haciendo en caso de que se confirma de que hay sequía en la región? Ayer estuve yo en Yacuiba, nos hemos reunido con los alcaldes, con los ejecutivos regionales, con todas las organizaciones sociales, y lo que le decía, el Chaco ha recibido lluvias, pero que para ellos ha sido una bendición porque se ha cortado el ciclo de la sequía y estas lluvias están permitiendo recuperar por lo menos el ochenta por ciento de la producción que se estimaba que se iba a perder producto de la sequía. El río Pico Mayo ha tenido un crecimiento considerable, pero el desborde solo ha afectado en esta segunda etapa a tres comunidades del pueblo Buenayeg. Ayer también me he reunido con el diputado especial del pueblo Buenayeg, con todos sus caciques, capitanes grandes, y hemos definido también una ruta de trabajo para poder ayudar a resolver los problemas en esta región. En resumen, el Chaco ha recibido lluvia y esto ha ayudado a cortar ese ciclo largo que tenían de la sequía. Viceministro, por lo que nos explica, ¿existe buena coordinación con los gobiernos subnacionales? Así es, ya llevamos la octava reunión con todos los alcaldes en el país, solo falta cedar nuestro ciclo de reuniones de coordinación con los alcaldes de Oruro, que está prevista para este jueves, y con los alcaldes de Pando, que está prevista para el día viernes. Estas coordinaciones nos están permitiendo reaccionar de forma inmediata entre los gobiernos municipales, los departamentales, donde existe buena coordinación, y el nivel nacional. Presupuestos. ¿Los gobiernos subnacionales tienen presupuestos para poder atender estas emergencias? Tienen presupuestos, pero ustedes saben que los municipios han sufrido una disminución de sus ingresos, producto también de la disminución de algunas actividades económicas que terminan en la contribución para el funcionamiento de los mismos. Nosotros como gobierno central ya se nos ha aprobado un presupuesto de cinco millones de bolivianos para esta gestión dos mil veintidós, siempre con la posibilidad de recurrir a recursos adicionales en caso de que se presentaría un desastre de grandes proporciones y que necesitaría un soporte adicional. Ya estamos en plena ejecución, esos recursos nos están permitiendo reaccionar de forma inmediata y ayudar a los gobiernos, tanto departamentales y municipales, para que puedan reforzar su capacidad de respuesta y, bueno, y se pueda atender de la mejor forma posible. Hablemos de la afectación, familias, comunidades, ganado, cultivos, ¿qué datos tiene, qué resumen nos puede dar? Todavía se mantienen ocho departamentos que han sufrido distintos grados de inundaciones y desastres. El único departamento que está exento de esto es Pando. Tenemos 106 municipios afectados, 51 mil 880 familias afectadas, 11 mil 209 familias diagnosticadas, en total hacen 63 mil 89. Tenemos 337 mil 893 hectáreas de distintos cultivos afectados, la mayor cantidad de esto, casi el 80 por ciento, se encuentran en el departamento de Santa Cruz por la misma actividad extensiva que tienen agricultura, de los cuales 8 mil 823 hectáreas están completamente perdidas, no hay posibilidad de recuperación. Tenemos 753 viviendas que se han afectado de distinto grado, 137 viviendas están completamente destruidas, tenemos 25 personas fallecidas y 150 personas que han sido evacuadas y rescatadas por distintos medios, tanto aéreos, fluviales como terrestres. 28 municipios ya se han declarado en en desastre a nivel nacional y cinco municipios en emergencia. Los últimos municipios que han sido afectados este fin de semana están en el trámite justamente de su declaratoria de desastre. Ya lo dijo usted, viceministro, es consecuencia del cambio climático. Por favor, podría dar la recomendación a la población frente a estas emergencias. Estar atentos, tenemos que estar atentos, seguir disciplinadamente las instrucciones que están demandando las unidades de gestión de riesgo, tanto de los gobiernos departamentales y municipales. No debemos menospreciar la capacidad y la fuerza de los ríos. Hay algunas personas, como por ejemplo en el río Bermejo, que por la actividad del comercio informal, en muchos casos siguen haciendo su actividad como si fuera una época normal. Y ahí ya hemos tenido varios problemas, porque las aguas están creciendo considerablemente. En algunos lugares ya se debe empezar a navegar teniendo muchísimo cuidado. Y a las comunidades que están cercanas a los ríos tienen que empezar ya a tomar sus previsiones, incluyendo una evacuación temprana para evitar pérdidas humanas. Viceministro, le agradecemos muchísimo su gentileza con la Razón Radio. Bueno, pues muchas gracias a ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Viceministro. Hemos conversado con el Viceministro Juan Carlos Calvimontes.